Ay, dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Eso te lo tengo aquí de ti Cuéntame, si tu partida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no sé para ti Y aquí se va, y la mira, ey Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando Ahora dice Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes hacer feliz Esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Es que se enfrenta en esta soledad Y aunque no, madre, no aprueba esa gracia Yo sigo diciendo que dice lo único que importa es dar tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Por la calle gritando Esto me está matando Por la calle gritando Te estaba buscando Por la calle gritando Por la calle gritando Por la calle gritando Y yo sin ti, tú sin mí Y yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti, tú sin mí Y ahora otro te da calor Y ahora otro te da calor Y ahora otro te da calor Y cuando la noche tienes frío Toma Y ahora otro te da calor Yo sé que te parece mejor Pero yo soy tu corazón Y por eso pido perdón Dice Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un lujo tomado Y la última Ahora lo dice Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin ti Y es que yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti Dime que sí Y es que yo sin ti, tú sin ti En el cuento del flautista Damelin, cuando tocaba la flauta, salía la culebra. Tu edad, flautista. Toma la flauta. Ah, yeah, 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 yeah. No, no. Desde esa cosa sexual en mi habitación. Que te pica. Creía que pude caer en una adicción contigo. No me será jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que desde esta noche. Solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí. Eso que te pasa es que no quieres, amor. Entiende que desde esta noche. Solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí. Pero yo no quiero por no ponerte de ti. Y yo de ti. Tú no de mí. Tú no de mí. Y yo de ti. Pero yo no quiero por no ponerte de ti. Niño de ti. Yo de ti. Tú no de mí. Tú no de mí. Niño de ti. Pero yo no quiero por no ponerte de ti. Amor. No quiero por tenerte de ti. Tú no de mí. Tú no de mí. Tú no de mí. Sí, amiguitas de ti. Tú no hay y no estoy en mi habitación. Creo que puedo caer en una lección contigo. No me hace nada acabar con una historia aquí. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas por ti Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Puedo volverte aquí, que es lo que te pasa, que no quieres, amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Puedo volverte aquí, y yo de ti, y yo de ti Uno de mí, y yo de ti, pero me no quiero enamorarme Mi boy, entonces dice que me quiere, dice que me adora Quiere entre todos los hombres, soy yo quien enamora, baby Porque no te decides a entregarme, tú por asustito a cuidarme Quiero llenarte de mi cosas y goces de mi coro Quiero darte las canciones que solo te mandan por así que pienses en ti Quiero que seas feliz Tendría sufrir lo que debía sufrir, casi duelo a creer en mí Yo me muero lento, tranquila Aunque no sea lo que siento Sí ¡Vuelo por tenerte aquí! ¡Amor, amor, amor! ¡A ver! Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche No puedo por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme De ti, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme De ti, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme A ella le gusta la gasolina, dale más gasolina A ella le encanta la gasolina, dale más gasolina A ella le gusta la gasolina, dale más gasolina A ella le encanta la gasolina, dale más gasolina Estoy en reserva, macho, tampoco voy a fallar, en la reserva Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer 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 ¿De dónde llegaste? ¿De dónde? Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta la pared Y es que chame pa' mí, yo te sigo queriendo, sentar como por dentro Yo y yo estamos locas, me son pa' mí, yo te sigo queriendo, sentar como por dentro Me muero por llevarte Como tú te llamas, yo no sé, de dónde llegaste, ni de dónde, ahora sí Lo único que sé es que quiero con usted Ahora sí, que llegas contigo hasta la pared ¡Oso a mí! ¡Uu! 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 ¡U! 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 ¡Vamos! La, 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 la. Mira, mira, mira. ¡Vamos! La, 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 la. Bajamos el volumen y lo canta el público sin música. ¿Qué pasa? Dale, puedes en mi... ¡Vamos! Ya despertará y ya mi vida sabrá Algo que no conozco. ¡Malos a Dios, comidos! Realidad de los Tox La lá 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 cálimos Galán de los Tox La lá 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 Esta es la misma sound Necesito las palmas, sería Taca, 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 toma que toma que toma, toma que toma que toma, ta O sea, vale, 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 vale Vamos, join, vamos, join Vamos, vamos Te digo claro, claro No es nada raro, raro Así se puede amor No hay mano, mano Estamos mano, mano Si no te falta amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste De este hasta oeste Bajo el mismo sur Ahora nos vamos Y juntos se enamoramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sur Si, si, si Bajo el mismo sur Si, si, si Bajo el mismo sur La zona de ropa Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Vamos a Salta del malo No digas, no digas, no digas, no digas No digas la pena de amor, la pena de amor No hay fronteras, será, será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor, se puede dar Ahora Yo quiero que este es el mundo que conteste No eres de hasta oeste, bajo el mismo sol Ahora nos vamos, si tú nos aceleramos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol ¡Sigo! Hey! 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 Bajo el mismo sol Hey! 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 Bajo el mismo sol ¡Sigo! ¡Oh, oh, oh, oh! Porque sé que te perdí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Traidora! ¡Que sigo esperando! ¡Que sigo esperando! ¡Que me encanta comentando! ¡Que de mi tú no te enamoras! ¡Traidora! ¡Que sigo esperando! ¡Que me encanta la luz ahora! ¡Que afectando, comentando! ¡Que de mi tú no te enamoras! ¡Ay, no me dejes tan solo! ¡Porque me enamoro y lloro! ¡Que de ti me gusta todo! ¡Que aquí te sigo esperando yo! ¡Ay, no me dejes tan solo! ¡Porque me enamoro y lloro! ¡Que de ti me gusta todo! ¡Que aquí te sigo esperando yo! ¡No puedo y quiero sacarte de mi corazón! ¡Y en el intento se te va la vida! ¡Será que voy a recuperarte! ¡Que llamo para enamorarte! ¡Que llamo para dar vida a mi corazón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!